¡Gol! ¡P***! ¡No logramos! Hola Guayneros, estamos aquí en el Estadio Nacional para ver a nuestra selección Perú-Uruguay. Esta vez he venido al estadio con Vanessa y he venido con un amigo de otro país. Es un amigo coreano. Es primera vez que ha venido al estadio peruano. Así que está aquí. Él es Jason. Hola Jason. Hola. Buenas noches. Mucho gusto. Soy Jason. Soy un coreano. Y estoy en el estadio de partido de Perú contra Uruguay. Voy a apoyar a Uruguay. ¡No! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Es mis carros! Llegamos a entrar al estadio. Yo tenía miedo que me quiten la gorra porque están quitando la gorra. Pero en realidad están quitando las correas también. No sé. Un poco exagerado. Creo que no nos vamos a agarrar a correazos. Pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal Jason? Estoy muy emocionado de ver el partido. ¿Quién va a ganar hoy día? Hoy va a ganar Perú. 2 a 0. 2 a 0. Ya cambiaste de opinión. Con dos goles de Pablo Guerrero va a ganar Perú. ¿Eso te lo han dicho afuera o ya lo pensaste? Bueno, ya me habían dicho afuera. Voy a apoyar a Uruguay. ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Vamos a ver a Perú-Uruguay. Jason, ¿qué te parece el estadio nacional? Ya no tengo idea. Me parece muy buena selección la selección peruana. Tienen muy buenos jugadores. Por lo menos tienen Pablo Guerrero. El único jugador que yo conozco. Es que van a ganar Perú. Ya que estamos aquí, podemos ver qué tan caro es comer en el estadio nacional. Podemos ver los precios. En realidad es bien caro. No sé si hay gente que ha venido a la estadio, pero comer es bien caro. En realidad lo que encuentras tampoco es la gran cosa. Así que vamos a empezar a comer. Vamos a comprar todo lo que podamos acá en el estadio nacional para ver cuánto puedes gastar aquí comiendo, que en realidad es bien caro. Y les decía que estoy aquí con mi amigo Jason, que es coreano. Pero es Jason en Sudamérica. En realidad su verdadero nombre, ¿cuál es? Soy Dong-hee. Dong-hee. Sí. Son Dong-hee en Corea y aquí es Jason. Sí. Sí. Vamos a comer, Jason. Vamos a comer algo. Bueno, quiero probar hamburguesa. ¿Quieres probar hamburguesa? Pero hay pan con pollo y choripan. Bueno, quiero pan con pollo. ¿Sabes qué es choripan? Sí, ya sé cuál es. Este, ya bueno. Pan con chorizo, ¿no? Sí, sí. Vamos con chorizo. ¿Cuántos son los chorizos? 15. 15. 15 mangas, las chorizos. ¿Ya está para salir o no? Sí, sí. ¿Y el pan con pollo? Sí, sí. ¿Y la gaseosa? 6. ¿Cuánto? 6. ¿6? Quiero pan con pollo. No, ahora sí. Mándalo al otro lado a la venta. ¿Cuándo son los chorizos? Chorizo? 2. 12. A ver, una hamburguesita. Me da, sí. Un ratito. Ya. Ahora, ahora hay hamburguesas en el estadio, ¿no? Bien, bien, bien. Pero acá, Jason le va a meter al clásico pan con pollo. El hacha de pollo. Mientras que Vanessa sigue estragando, Jason está echándole papitas a su pan con pollo. Está decorándolo. ¿Cuánto costó? 15 lucas. ¿Qué? 10 lucas. Está tan costoso. ¿15 soles? Sí. 15 soles. 10 soles. ¿Cuánto pollo? ¿Qué tal? Para ser sincero, para hacer 10 soles está más o menos. ¿Más o menos? Para 10 soles. Más o menos, para 10 soles. 15 soles. 15 soles. 15 soles. 15 soles. 15 soles. 15 soles. 20 soles. Ya acabó el primer tiempo, y queremos saber las palabras de nuestro amigo coreano. ¿Quién va a ganar? ¿Uruguay? ¿Perú? ¿O Corea? Creo que va a ganar Corea ¿Qué te pareció? Me pareció muy buena la primera parte Más que todo me pareció muy buena Me pareció muy buena Me pareció muy buena La defensa de Uruguay también ¿Qué le pasó a Uruguay? ¿Qué le pasó? Recibió una tarjeta roja ¿Una qué? Una tarjeta roja ¿Una tarjeta roja? Sí ¿Fue justa o no fue justa? Creo que eso fue justa ¿Fue justa? Sí Bueno, hemos metido el gol también porque has venido con tu pueblo de Perú Te dio la buena suerte Gracias Bueno, para Perú, para Uruguay no Jason, gol de Uruguay Jason, las últimas palabras ¿Qué te pareció el partido? Mi partido pareció muy bueno Bueno, Perú es un muy buen partido Y más que todo hacía mucho frío Hacía mucho frío ¿Fue justo el 1-1 o no? Creo que no fue justo ¿Quién debió ganar? Debía ganar Perú Ah, ya Porque un poco mejor Muy bien Bueno, eso fue todo Nos ganamos Pero, bueno Venimos a la estadia A pasar un rato Diferente con la gente Igual, los chicos todavía Por ahí hubo unos malos entendidos Pero en línea general Jugaron bien Así que vamos Perú Hoy esto recién empieza Vamos para el próximo mundial Chao Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Y si les gusta estos videos Estén atentos Porque poco a poco Vamos a sacar un contenido más largo Como este Contenido diferente Así que si te gusta el canal Suscríbete Aquí voy a dejar el botón Para que te puedas suscribir Y puedes chequear los otros videos Que vamos a poner aquí Que son otras cosas locas Que hacemos por ahí Chao